Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la Andrés María. El día de hoy vamos a tener una clase nueva en el tercer bimestre en el área de comunicación. Bueno, chicos, ahí observamos. Tenemos ahí en la diapositiva a un niño y a un pólico. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo el niño ahí? Bueno, vamos a leer lo que nos dice. Buenos días, queridos compañeros, padres y madres de familia. Hoy les voy a hablar sobre la historia de nuestro querido colegio y por qué es uno de los mejores del país. Es una institución que se ha superado en el tiempo y que, punto suspensivo, quiere decir que continúa. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué actividad está realizando el estudiante? La actividad que está realizando el estudiante es de un pequeño discurso, de una conferencia, declamación. ¿Qué será, chicos? Así es. Es un discurso. ¿Y sobre qué tema está exponiendo? Bueno, el estudiante está exponiendo sobre la historia de su colegio, ¿verdad? ¿Y cómo presentó su tema? El estudiante presentó primero saludando y después da a conocer el tema que está tratando, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy es el discurso oral. Esa es la clase del día de hoy que vamos a desarrollar, chicos. Y para ello, les quiero presentarles ya lo que va a ser evaluado. Se va a evaluar la competencia, se comunica oralmente. La capacidad utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica. El propósito de la clase es que ustedes van a utilizar adecuadamente los elementos del lenguaje no verbal en la presentación de su discurso. Bueno, para ellos, aquí tenemos, ya nos dice, fíjate en la siguiente situación comunicativa. Ahí tenemos un público, ¿verdad? Ahí tenemos un señor que está con su computadora, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice ahí? La exposición del tema. ¿Cuál es la exposición del tema? Dice, saber sobre la salud es muy importante para nuestra escuela. En este caso, el dengue es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito que busca agua estancada. Esa es la exposición de su tema. ¿Y cuáles son las ideas convicentes? Las ideas convicentes nos dicen, por eso es importante que ustedes sean quienes ayuden a informar a sus compañeros para así prevenir casos lamentables. Entonces, para ello, vamos a conocer lo que es el discurso oral. Nos dice nuestro amigo Boone, tema que se realiza en público. En el discurso, el orador no solo se propone informar al auditorio, sino también convencerlo de alguna idea y motivarlo a la acción. Pero también tenemos lo que es una estructura del discurso, que es la introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción nos dice que presente el tema que se tratará en el desarrollo, plantea en forma ordenada la idea principal y las ideas que se que la sustenta. Y las conclusiones sintetiza la idea central del discurso para reforzarla. Así como hemos visto del niño, que primero comienza saludando, ¿verdad? Y luego que también dice que les va a hablar sobre la historia de su colegio y ya comienza a lo que da, ¿no? Que es la institución, que ha superado en tiempos, ta, 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 ta. Eso es lo que va. Introducción, desarrollo y conclusiones. Y también nos muestra las recomendaciones para un buen discurso. ¿Qué nos dice? Nos dice ser claro y mantener la secuencia del discurso, introducción, desarrollo y conclusión. Mantener la calidad de la información usando términos adecuados y precisos. Siguiente punto. Procurar que la exposición se centre en el tema y evitar tratar otros ajenos a él, o sea, otros temas ajenos a los que está hablando, ¿verdad? Tiene que ser específicamente, si está hablando de su colegio, tiene que hablar del colegio, cuándo se inició, con cuántos estudiantes, etc. Y el siguiente punto tenemos, cuidar que no haya contradicciones en las ideas expuestas. Esas son las recomendaciones para un buen discurso. También les voy a mostrar lo que son los pasos para organizar un discurso. Sí, chicos, organizar un discurso. Quieren decir que ustedes van a hacer un pequeño discurso. Bueno, les voy a explicar en qué consisten los pasos, ¿sí? Tenemos que planificar, presentar y escuchar. En planificar, elige un acontecimiento sucedido en tu escuela o comunidad, o una fecha cívica que quieras destacar. Siguiente punto. Busca información y escribe tu discurso. Puedes investigar a través de internet o en la biblioteca. Bueno, en este caso, para ustedes, chicos, van a elegir lo que es el internet. Luego van a elaborar un esquema que contenga las ideas principales del discurso. Ustedes van a tener que hacer las ideas principales de su discurso, de lo que ustedes van a hablar. Siguiente punto. Presentar. Nos dice que inicia el discurso presentando el tema en forma original, con una anécdota, un pensamiento o una imagen. Esto ayudará a captar la atención del público desde el primer momento. Utiliza un lenguaje formal. Evita muletillas y repeticiones. Esto te ayudará a tener mayor seguridad al expresar tu discurso. Usa un tono de voz alto para que todos escuchen tu discurso. Y por último, escuchar. Establece el propósito que tiene el expositor al presentar su discurso. Escucha con atención y respeto al discurso de tus compañeros. Bueno, en este caso, chicos, ustedes van a planificar ya su discurso. ¿Cuál va a ser el tema? Va a ser acerca del aniversario de nuestro querido colegio que está cumpliendo 117 años. Sí, chicos, van a hacer su discurso oral acerca del aniversario del colegio. Ustedes, obviamente, que se van a preparar. Van a escribir en borrador. Van a buscar algo relacionado con la visión, la misión del colegio. Ustedes van a poner las ideas principales. A partir de ellos también pueden utilizar ustedes pequeñas imágenes. Algo que ustedes les pueda ayudar a captar la atención del público. Y, ¿cuál es lo más importante? Que me van a presentar el video. Quiere decir que ustedes van a ser grabados, ya sea por la ayuda de sus papitos o por sus mamitas, para que me puedan presentar un buen video sobre su discurso oral acerca del aniversario de la institución educativa. Bueno, chicos, entonces, eso sería la clase de hoy. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos sobre el discurso oral, ¿verdad? ¿De qué manera lo aprendimos? Lo aprendimos mediante pequeños conceptos y pequeños ejemplos. ¿El tema que aprendimos me sirve para la vida cotidiana? Sí, claro que sí nos sirve para tener una buena expresión, ¿verdad? Sobre algún tema. Y tratar de conversarlo de buenas ideas y motivar la acción cuando estamos en un público, ¿verdad? Exactamente, que esto es de lo que el discurso oral, ¿ya chicos? Así que, muchísimas gracias por su atención. Pero antes, tenemos una pequeña ficha de autoevaluación, de la cual ustedes van a marcar sí o no. Muestro firmeza en el cumplimiento de mis actividades, presenté argumentos o ideas en mi discurso, utilicé lenguaje formal y respetuoso presente en mi discurso, vocalicé correctamente y usé un volumen de voz adecuado. Pero, persisto en el intento de atrasar los obstáculos, cuando ustedes hayan terminado de elaborar ya su ficha, que ustedes lo van a descargar de la plataforma Educa, terminado de hacer, le van a poner sí o no y sí o no. En el cuarto íntegro dice, vocalicé correctamente y usé un volumen de voz adecuado, que dice, al momento que ustedes van a hacer su discurso, que ustedes van a hablar y la cual ustedes van a ser grabados por sus papitas. Eso es todo por hoy en la clase de comunicación y con el tema, el discurso oral. Así que me despido. Muchísimas gracias.